Más de 600 vehículos están inmovilizados en el parqueadero de tránsito y transporte. Muchos de sus propietarios, entre ellos carros y motocicletas, según la Inspección de Tránsito y Transporte, son abandonados por la deuda que les representa al tenerlos allí. Es por eso que este ente descentralizado reitera el llamado para que se acocan a los descuentos entre el 30 y el 50%. La inspección sacó una resolución, la 441, mediante la cual otorgaba unos descuentos a aquellas personas que tienen vehículos inmovilizados por cualquier causa que estén en el patio desde el 2 de enero del 2018. Hay un rango, ¿no? De acuerdo a la permanencia del vehículo en dicho patio, ¿no? Si ya tiene entre los 6 y 9 meses inmovilizado, tiene un descuento del 30%. Y si es entre 9 a 12 meses, el descuento ya es el de 40%. Cuando el vehículo está inmovilizado por más de 12 meses, el descuento va a ser del 50%. El tiempo para acoerse a este beneficio se agota, pues la campaña de descuento se llevará a cabo hasta el 31 de mayo. Una es como ayudar a aquellas personas que tienen los vehículos inmovilizados y la otra es que recuperar cartera, ¿no? Recuperar cartera para la misma institución. Teniendo en cuenta que cada vez más son los vehículos que están siendo matriculados fuera de la ciudad, el director de la entidad, Olimpo Chiquillo, hizo un llamado a los ciudadanos. Invitar a la comunidad para que matriculen los vehículos aquí. Cuando compren un vehículo, una motocicleta, un auto, por favor, esta es la institución de Barranca Bermeja, matricule aquí sus vehículos. Y si aquí tienen vehículos rodando en la ciudad, están viviendo aquí en Barranca Bermeja, pero han sido matriculados en otra ciudad del país, igualmente la invitación es para que hagan su traslado y radicado aquí para la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja. Los interesados en acoerse a los beneficios de descuento deben dirigirse a la inspección de tránsito y transporte.